... Noticia de último momento. Dos grandes personalidades se unen al gran jurado de la emisión de Parodiando, Albertano y María José. Ahora sí que Diosito nos agarre confesados, Albert, María y José. En otra información, el conductor, el famoso conductor, Héctor Sandarti, el conductor de Parodiando, consigue por fin su triple, óigalo bien, su triple nacionalidad. Porque antes era guatemalteco, ahora es también mexicano, pero sus dientes, sus dientes siguen siendo de fuera. Y en otra, en otra información, déjeme que le platico a usted, que en la sala de un hospital, a las 9.43, escuchó bien, a las 9.43, nació Simón. Era el verano del 56, el orgullo, mire usted, de don Andrés. ¿Por qué? Por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura. ¿A qué dura la mano? Con severidad, nunca, nunca opinó. Y cuando crezcas, y cuando crezcas, vas, vas a estudiar la misma cosa que tu papá. Óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. ¡Vale, frontero! Usted fue Simón, en su forma de caminar, todo cambió. Cambió su forma de caminar, usaba falda, lápiz, labial. Mire usted, un canterón. Cuenta la gente que un día el papá va a visitarlos sin avisar. Mire usted, vaya que error. Ritmo, ritmo. Una mujer que le habló al pasar, le dijo, hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? ¿No me conoces? No. Yo soy tu hijo. Yo soy Simón. Simón, tu hijo. El gran varón. ¡No! ¡No! ¡Nunca! ¡No! ¡Nunca! ¡Solo, solo! Para las mangas del chaleco. ¡No! ¡Perdón! ¡Cuáles de Simón! ¡No vemos mañana! ¡No! 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 Gracias por ver el video.